Si bien Israel es uno de los países con mayor número de vacunados, la llegada de la Europa de amigos de Albert Elbaz al entierro y de varios familiares, obligaron de Israel, Albert Elbaz viajó a Nueva York donde comenzó su carrera con el diseñador norteamericano Geoffrey Bean. En 1996 se mudó a París para hacer las colecciones de Guy y a los dos años, Elbaz diseñó las colecciones de Preta Porter La fama de Albert Elbaz se debe a que sacó del olvido a la marca Lambin. Desde 2003 a 2015 la modernizó e hizo de sus desfiles, un evento ineludible en París. Y por supuesto, Elbaz dado que la moda es un poderosa industria para Francia, hasta Emmanuel. Elbaz 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 Elbaz